Muy bien, estábamos 3 centímetros de la línea superior, nos bajamos. Camina. Profe, ¿es que la evaluación de dibujo técnico? Parece que estamos perdidos, Santiago. Estamos nueva semana. Ya se acabaron las evaluaciones. Gracias. 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 Listo. Listo. Perfecto. Ya. Observe ahora lo que voy a hacer. Atentos. Atentos. Me levanta el dedito porque los niños que ya pusieron unidad número 6, lámina 21. Perfecto. Uno, Camilo. Uno, ¿quién más ya tiene? ¿Quién más? También Rebeca, dos. ¿Quién más? Leonela, tres. Pondrá con esfero de color rojo Santiago, Anthony. Ya. Muy bien. Continuamos. Observe lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar cuatro cuadraditos iguales, medianos. Primero me observa cómo hago. Primero me observa y después usted lo realiza en su hoja. Trabaja con lápiz. Observe. Recuerde que para estos cuadraditos lo que vamos a utilizar, me observa, es la regla del graduador. Esta reglita chiquita, ¿no? Esta le vamos a utilizar en esta ocasión. Observe, por favor. No. 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 Te tocase. Pathaja. No. No. Profesor, ¿de cuántas centímetros? ¿De cuánto centímetros? ¿Dónde? Va a crearle de... Seis centímetros en cada cuadradito, ¿no? Seis centímetros. Gracias. 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 6 centímetros de cada cuadradito no le escucho bien bien dígame nuevamente ya, pásenle con esfero de color negro, por favor profe, la esquina tiene esfero negro pintura o marcador le repasamos solo los cuadros ¿cuántas espaciones separamos entre un cuadro y el otro? sepárenle unos 5 centímetros, ¿no? no, 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 no ya, profe, ya acabó Santiago López ya, muy bien creo que ya todos tenemos ya, vamos al siguiente paso atentos vamos a unir los cuadros me atiende de la siguiente manera para esta unión utilizamos esta escuadra esta escuadrita si quiere ya puede unirle con esterográfico no 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 profe, si quiere ya puede ya puede, ya puede seguir ya, muy bien siguiente línea atentos percátese que esta puntita esta puntita coincida con la punta de aquí arriba lo mismo que esta puntita coincida con la punta de aquí arriba ¿cómo, profe? profe, ¿de cuánto es la medida de la línea del centro? vuelvo a repetir a ver, le voy a borrar le borro y le borro ¿no es cierto? ya mire lo que hago mire, observe aquí por favor bajo un puntito desde aquí le pongo un puntito aquí ya desde esta esquinita bajo, 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 bajo le pongo otro puntito ya, y hago la línea así las líneas así miren la pizarra ya hasta ahí estamos ¿no es cierto? muy bien ¿qué son esos? observe ahora ¿qué vamos a hacer? mire como uno las líneas atentos una por favor hasta ahí las líneas únalen lo mismo que hicimos en el lado izquierdo hago en el lado derecho observe ¿sí, profe? correcto ya ya repásele con esfero de color negro luego observe lo que voy a hacer atentos mire lo que hago mire donde pongo el puntito cojo la mitad la mitad puntito arriba cojo la mitad puntito abajo ahí está y trazo una línea ¿qué pasó? ¿qué pasó? pásame un borrador necesito no estoy equivocando cada uno no me parece como que si tuviera hecho un agujero que hace caer para abajo con lápiz lápiz no con esfero ya tras esa línea ya repásenla con esfero y después en esa raya hacemos las rayas para acá o sea para que le estorpe el cuadrado claro correcto muy bien ya ahora sí procedemos a unir atentos hasta ahí estamos la profe de Leonel Atacuri ya muy bien correcto ya ve ahora sí coja su carboncillo o pintura de color negra y vamos a echarle sombra solo donde yo le marque no atentos entonces vamos a ponerle sombra atentos no no a no 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 ¿Profe, sentamos duro o despacito? Despacito, ¿no? Usted haciéndole despacito. Yo le pinto de esa forma porque usted sabe que en la pizarra yo no le puedo sombrear.